En la mañana del pasado domingo 23 de marzo, jóvenes y activistas de los derechos humanos salieron portando carteles y banderas exiguiendo que se haga justicia y se liberen a los presos políticos y activistas encarcelados en la isla junto a otros reclamos. Durante la marcha cívica se distribuyeron volantes para informar a la población sobre la situación en que se encuentran los presos políticos y activistas de los derechos humanos en el país. La muchedumbre, asombrada pero inquieta, seguían y arrebataban los volantes a los manifestantes para informarse. Esto ocurrió en la céntrica avenida de Galeano entre las calles de San Miguel y San Rafael, centro Habana. Gracias a la colaboración de jóvenes como Jeander Farresi y José el Guía Piloto, activistas de los derechos humanos, se está logrando empujar al régimen hacia un cambio. Fue un reporte de Ignacio González para Hablemos Presvisión. Gracias. 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 Gracias.